Hoy vamos a hacer una receta de trufas de chocolate que están buenísimas. Es sencillísima la receta. Vamos a empezar calentando la nata, que llegue a hervir con el azúcar, pero nada, que llega a hervir y se quita. Y por otro lado vamos a trocear el chocolate. Colocamos la nata con el azúcar en un cazo y hervimos removiendo para que no se nos pegue el azúcar. Ponemos el chocolate troceado en un bol e incorporamos la nata. Ahora vamos a mezclar y una vez que esté bien derretido, meteremos la batidora para hacer que se quede más cremoso. Bueno, ya la tenemos, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser juntarla bien y la vamos a dejar enfriar unos 15-20 minutos en la nevera, dependerá la temperatura que tenga, obviamente, hasta que cuaje. En ese momento vamos a formar las bolitas. Con la masa ya fría y unos guantes de látex vamos a coger porciones y vamos a hacer pequeños montoncitos que dejaremos sobre un papel de cocina para que se terminen de enfriar individualmente. Después ya pasaremos a darle forma. Si dejásemos enfriar la masa de la trufa entera, en bloque, luego sería más difícil separarla y hacer bolitas. Ahora ya volvemos a meter en la nevera hasta que veamos que están más duritas, que sean más manejables para poder hacer una bolita con las manos. Yo voy a poner estas tres coberturas. Una es granillo de almendra crocanti, que está dulce. Fideos de chocolate y té matcha. Bueno, cogemos nuestros trocitos de chocolate y les hacemos una bolita. Y las pasamos por el té. Las de almendra crocanti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!